Estaba lecturando hermanos esta porción de la bendita palabra del Señor Y es cuando ahí hermanos tuvimos que titular este tema Podrás disfrazarte ante los ojos de los hombres Pero ante Dios nunca Gloria a Jesús, le invitamos a nuestro hermano Gilmer también que ya debe estar por acá Usted sabe, el que nos invitó debe estar acá hermanos, amén Si, ahí está, ahí estoy dice Gloria al Señor, pero estás afuera casi hermano Gloria a Jesús Y por eso hermanos queridos Amén, amén, gloria al Señor Mis amados hermanos, mis amadas hermanas ¿Cuántas veces Nosotros hermanos Queremos hacer cosas Hermanos queridos que no le agrada al Señor Amén O a veces, muchas veces nosotros venimos acá y queremos aparentar Muchas veces hermano, a veces venimos disfrazados Yo puedo estar acá, pero usted no conoce mi corazón Yo puedo venir aquí aparentar, pero usted no conoce mi corazón Pero el que lo conoce todo se llama Jesús El dueño de mi vida, el dueño de tu vida Pues tú no puedes venir disfrazado Por eso es que el Señor desequivocó cuando dijo Hermanos queridos, gloria al Señor Que en los postreros tiempos Vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismo Vestido por fuera De ovejas Pero por dentro Lobos rapaces Pero nos hemos dado cuenta hermanos Yo no sé pastores Si ustedes se habrán dado cuenta En este tiempo hermanos El enfriamiento ha llegado hermanos A nivel creo del Perú y del nivel del mundo Si es que te congregas solamente es por cumplir Pero no te has unido O no te has congregado verdaderamente Por adorar al dueño de tu vida Solamente a veces por costumbre O tan solamente porque bueno es cumpleaños O bueno dicen que por ahí una fiesta Voy por ahí por si acaso a mirar Pero solamente por eso No te has venido Decidido a servir al dueño de tu vida Hermanos A veces durante los lugares que vamos El temor a Dios Donde hemos visto hermanos Se ha perdido muchísimo ya Se ha perdido hermanos Yo me recuerdo hermanos En una oportunidad cuando tuvimos una conferencia Hablaron de los matrimonios Dijo que de 100 hogares en el Perú El 30% viven mal Hablemos en general El 30% viven mal Un 70% por ahí más o menos Pero cual es la sorpresa hermanos queridos Hermanos pastores Que de esos 100% O de esos 100 hogares El 33% pastores Son hogares cristianos Y si llegamos a analizar O sea hermanos que los evangélicos Nos estamos portando más mal que los católicos ¿Qué está pasando hermanos? ¿Qué está pasando? El conferencista decía Pastores, hermanos ¿Qué hacemos ahora? Porque en cristiano se está portando peor que los del mundo ¿Qué está pasando? A veces me pregunto y digo El Señor tal vez no se equivocó Cuando dijo en los postreros tiempos El amor de muchos se enfriará Por haberse multiplicado la maldad Tal vez será por eso Pues que ahora tal vez hermanos Nos hemos enfocado en muchas cosas A veces que no le agrada al Señor A las cosas materiales Lo ponemos en primer lugar Y las cosas de Dios en segundo lugar Cuando debe ser al contrario No puedes darle un fuerte aplauso para el Señor Aleluya Acá hermanos un claro ejemplo Y acá imagínate Y todavía Jeroboán Siente un rey Se puso de acuerdo con su esposa Para que tengan que sorprender al profeta ¿Y qué le dijo? Cúbrite tu rostro Disfrázate Muchas veces Eso es lo que está pasando en este tiempo hermanos Gloria a Dios Quiere sorprender Con todo el respeto que se merecen pastores Suplicarles a ustedes Seamos fuertes Tratemos de demostrar Lo que somos No lo que no somos Así venemos aquí A veces también Ministerio de alabanza Venimos aquí Puedes saltar Puedes correr para allá Puedes pasearte No sé Hasta puedes dar vueltas Y tantas cosas Pero como está tu comunión personal con Dios A veces podemos cantar Tal vez puede ser Como un canal de bendición Pero ustedes también Pueblo No saben Que es lo que estamos pasando nosotros Miren hermanos Cuántas veces Entre parejas Hermano A veces Nos ponemos de acuerdo Para hacer cosas malas A veces el hombre se porta mal La esposa lo defiende A veces la esposa se porta mal El hombre lo defiende Así como pasó con Jerobán Y su mujer Quiero sorprenderlo Quiso sorprenderlo El profeta Pero con Dios Tal vez solamente hoy día Por el cumpleaños Se ha ido abierto Y el resto de días ¿Cómo está? ¿Cómo está hermanos? Que lo que está pasando A veces Muchas veces Nos hemos congregado Solamente por costumbre O a veces O a veces hay pastores Que tratan mal También a sus ovejas Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Tú has visto hermanos Que el Señor Dice hermanos Queridos Gloria al Señor Que el Padre Debe tratar a sus hijos A todos por iguales Amén hermanos Pero a veces Hay preferencias No importa Ande como ande Sea como sea Pero como Como es el que toca El instrumento O él es un poquito importante Hay que darle parte No más Y por eso es que A veces el pueblo Mira dice Pero a mí mira Como me condena Y pero porque a él Mira lo que hace Y porque él Tiene el privilegio De estar ahí Adelante Y cuando no debe ser así Amén hermanos A su nombre A su nombre Fuertes aplausos Para Cristo Alabado sea El nombre de Dios Cuantos hermanos A veces se han perdido Por descuido Un día estaba conversando Hermanos queridos Gloria a Jesús Con un hermano Hace poquito Tuvo una conferencia En Cajamarca Y tan solamente Porque quisieron Hacer un evento Y el pastor dijo No Ese evento está mal No es sagrado Para el Señor Y tan solamente Por esa causa Aquel varón Ahorita está En la borrachera Pero cuando hermanos Queridos Gloria a Jesús Si es que empezamos A analizar Hermanos Gloria al Señor ¿Dónde estaba Jesús? Estaba En medio De los Pecadores Estaba en medio De los publicanos Amén hermanos Gloria a Jesús Por eso lo criticaban Pero él Pero él le estaba Anunciando La palabra de Dios Amén hermanos Porque nosotros No somos jueces No podemos Condenar a nadie Pero si nos dice El Señor Que debemos Corregir el pecado Tal y como debe ser Amén hermanos A la iglesia Debemos corregirlo Tal y como es Pero a veces Hermano También pues La oveja También se pasa Hermano Y hace lo que quiere Y a veces hermanos Nos comportamos De la peor manera Y que dicen Así pues Le enseñará A su pastor Queremos sorprender Así como La mujer de Jeroboam Disfrazados A su nombre A su nombre A su nombre Cristo vive Fuertes aplausos Para el Señor Aleluya Gloria a Jesús Esta historia Hermanos Si usted lo lectura Desde el capítulo 13 Si usted lo lectura Desde el capítulo 13 Va el 14 Lectúrenlo hermanos Alguien que quiere Superarse Tiene que prepararse Amén hermanos Gloria a Jesús Pues si no te preparas No te vas a superar Pero a veces hermano Lo que pasa es el caso Que a veces nosotros Cuantas veces Yo no me dejarán mentir El ser humano Enfocado más En las cosas materiales O no es así pastores No dicen Hay algunos que dicen No si pues dice El Señor dice En su palabra Que mira las aves Del campo No trabajan No siembran Ellos viven felices Mira los lirios Del campo Que ellos miran Pero entonces No pero que va a ser así Y con eso tampoco Yo te digo hermano Pues porque dice así Entonces tú también Bueno como dice así El Señor Entonces puede estar Hermanos cruzadas Para que llegue La bendición del cielo Tampoco no es así Que tienes que hacer Tienes que llenar Tienes que orar Tienes que leer la Biblia Si quieres prepararte Un sermón O un mensaje Hermanos queridos Gloria a Jesús Aleluya Que muchas veces Hermano a veces Solamente tenemos Nuestros textos Acomodados Para que Para contradecir Amén hermanos Gloria al Señor Número uno No juzguéis Para que no seáis juzgados Amén hermanos Mira a su hijo del pastor Mira a su esposa del pastor Mira a su esposa del ministerio Mira por acá Mira por allá Gloria a Jesús Hay gente que se ocupe Hermanos En que te mira Desde los Desde los zapatos Hasta arriba La cabeza O desde la cabeza Hacia abajo Amén hermanos Mira Sus zapatos Están despintados Mira sus zapatos Están mal lustrados Mira Mira y todo En vez que fueras Orando al Señor Pero a veces El ser humano Solamente Lo que mira Es por fuera Pero debes prepararte Para que Dios Te demuestre Y te diga Que clase de persona Es el que está predicando Gloria a Jesús Aleluya Amén Gloria a Dios Y como no estamos preparados A cualquiera que venga Bienvenido hermanito En una oportunidad En una oportunidad hermanos Cuando nosotros Nos vamos para allá Por la selva En la puerta Me esperaron Hermano De donde vienes De Cajamarca Pastor Hermano Carta de recomendación Carnet de membresía Santo Padre Me sorprendieron Pastores Porque eso nunca Me había pasado En mi vida Amén hermanos Gloria a Jesús Pero después hermano Que pasamos eso Y le digo Pastor Bueno Yo soy Somos de Cajamarca El Ministerio Protección Divina Él es mi esposa Él es su primo De mi esposa Y bueno Mi papá es pastor Nada señor Así seas hijo De un pastor Pero documentos Hablan Santo Padre Usted sabe hermano Eso si está bien Hermanos Amén Ya bueno Ya pues Estaba en tierras lejas Por allá Por la selva Todavía Que horas voy a venir A pedir mi carta De recomendación Y carnet de membresía Lo único que yo le dije Pastor Te felicito por eso Que eso se debe hacer Porque muchas veces Hermano A veces ni nos congregamos O no sabemos Quienes eres Amén hermanos Porque a veces Hay muchos Hasta se nombran De pastores Amén hermanos Pero no tienen Ni congregación Amén hermanos Gloria a Jesús Y eso es lo que A mi hermanos Querido Gloria al Señor Le digo Pastor Te felicito por eso Te felicito por eso Pero si te digo Hermano Los documentos También se falsifican Le digo Amén hermanos Los documentos También se falsifican Amén pastores Lo único si Les recomiendo A ustedes Que deben Aquí clamar a Dios Y debe haber El don De discernimiento Para que sepan Que clase de persona Está llegando acá Amén hermanos Aleluya Cristo vive Fuertes aplausos Para el Señor Amén Te alabas Señor Aleluya Entonces hermanos Eso es lo que Me dijo el Pastor Ya ya hermanito Pase Como le dije Bueno si ya no me dejas Participar Pero al menos Déjame ingresar Amén hermanos Ya ni a mí Pasamos Dijo Ya hermano Pasa Pasa Y cantamos Y el que nos El que había estado En la puerta Pidiéndonos los documentos Es el que se gozó Mucho más Cuando cantamos Amén hermanos Gloria al Señor Y nos invitó Sino que por la pandemia Ya no pudimos ir A otra congregación Allí en la selva Amén hermanos Gloria a Cristo Jesús Sino que El hermano después Me dijo Es que hermanito A veces Muchas veces Vienen aquí A predicar Tan bonito Nos sorprendieron Pero de sorpresa Me voy por ahí A un lugar Y al Pastor Que me predicaba Lo encuentro En una mesa Con sus amigos Y con cerveza En medio Fuertes aplausos Para Cristo Aleluya Se dan cuenta Hermanos Eso es lo que A veces pasa Por eso es que En este tiempo Hermanos Querido Gloria a Jesús Por eso dice Hermanos En aquel tiempo Habías Hijo de Jeroboán Cayó enfermo Y dijo Jeroboán A su mujer Levántate ahora Y disprázate Para que no te conozcan Que eres la mujer De Jeroboán Y ve así Porque allá Está el profeta Aías El que me dijo Que yo había De ser rey Sobre este pueblo Y toma en tu mano Diez panes Y tortas Y una vasija De miel Y ve Para que te declare Lo que ha de ser De este niño Mira Lleva regalitos Si pero la justicia De este tiempo Usted se ha dado cuenta Hermanos Como está la justicia En nuestro Perú Los sobornos Amén hermanos No Lleva el cuisito Lleva la gallina Lleva el toro Lleva el guacho El pavo no se Tanto regalo Para que llegue A la justicia Pero Dios no es así Dios no es así Hermanos A veces Cuanta gente Está en el penal De Guacariz Tal vez Inocentemente Pero el Señor Es quien hace todo Hermanos Él es quien Conoce todo Por eso siempre he dicho Aunque te puedan decir Muchas cosas Te digan Lo que te digan Por eso No nos acobardemos Solamente pensemos Que hay un Dios Que Él conoce Mi vida Él conoce Tu vida Y tu conciencia Te dirá A ti Como estás Hermano Tu comunión Personal con Dios A su nombre A su nombre María Jesús El Señor Dice en su palabra El alma que pecare Esa morirá Usted ha visto Hermanos Los delincuentes Salen en las noticias Para que no lo conozcan Se ponen un pasamontañas Amén hermanos Acá este hombre Mira Y todavía Siendo un rey Y él sabía Muy bien Quién era Jeroboán Hermanos O quién era El profeta Gloria al Señor Aleluya El profeta Caías Él sabía Quién era Porque en un momento Él lo había profetizado Y él sabía Hermanos Gloria al Señor Que por eso se fue Y que por eso A veces en este tiempo Hermanos Queridos Gloria al Señor Solamente te vas buscando Al pastor O al siervo de Dios Que lo utiliza Al Señor Solamente para tu comodidad Estás como así Hermanos Cuando buscan A los hechiceros Los jóvenes A ver cómo me va a ir Mi suerte En el amor En el negocio No sé tanta cosa Quisieron sorprenderlo así Hermanos Aías Amén Amén Y ahí Hermanos Más abajito Dice Gloria al Señor Mira La mujer de Jeroboán Lo hizo así Gloria al Señor Y se levantó Y fue a Silo Y vino a casa de Aías Y ya no podía ver a Aías Porque sus ojos Se habían oscurecido A causa de su vejez ¿Ah? Él ya no conocía Él ya no veía Hermanos Ya no conocía No pues dicen A veces nosotros Cuando dicen No pues que Que pues ya está viejito Ya no conoce Ya Ajá Puede estar viejito Ya no puede ver Pero cuando el Espíritu Santo Está dentro de su vida Dios es quien ya Le había demostrado Hermanos Amén Antes que venga A sorprenderle El Señor ya lo habló A Aías Le dijo Mira prepárate Que viene la mujer De Jeroboán Ella viene disfrazada Así 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 Lo vas a decir Amén Hermanos Por eso es que muchas veces Cuando nos descubren O nos descubren Hermanos Sus pecados A veces Me dio ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Cuando resultas Hermano Inculpado En un delito Cuando estás ahí Te sientes culpable Hermano Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Cómo te sientes? Avergonzado Gloria al Señor Es triste Y si es que tú no quieres ser avergonzado Busca a Dios Prepárate El Señor pronto viene a llevar a su iglesia Por eso es que recomiendo a mis pastores Nunca se rindan pastores Pablo decía O cuando dijo ahí a Timoteo El que en el ha pastorado Buena obra desea Ser pastor Puede decir es fácil Pero hermanos Ser pastor no es fácil Ustedes pensarán Ustedes dirán Tal vez porque estamos acá De repente hermanos Cantando será fácil No es fácil Pasamos críticas Pasamos murmuraciones Pasamos desprecios Pasamos necesidad hermanos ¿Cuántas veces? Yo sé que acá hay cuantos pastores Que a veces han querido abandonar la obra Tal vez acá hay cuantos ministerios Tal vez quisieron acobardarse Quisieron guardar sus teclados Tal vez acá hay líderes Que ellos estaban Levantándose Levantándose con Levantándose con Qué ánimo Pero cuando vino la circunstancia Cuando vino los problemas Cuando ya vino la necesidad Las dejado Te has acobardado Pero hoy te digo De parte del Señor No te rindas Que Dios está a tu lado Ahí para ayudarte Usted sabe hermanos El amor a la riqueza A raíz de todos los males Preferimos tener a Cristo En nuestro corazón Porque las cosas materiales Se van a quedar en esta tierra ¿Cuántas veces hermano? Uno cuando pasa necesidad A veces digo Tal vez voy a trabajar Pero después me acuerdo Que un día le hice la promesa Al Señor Y le dije Padre Así como Salomón Cuando le dijo Con tales que tenga sustento Y abrigo Y eso me basta No sea que cuando tenga mucho Me aparte de ti No sea que cuando ya no tenga nada Tal vez me vaya a hurtar Y por eso me hablen Y me aleje de ti Señor Señor está hablando Tu corazón hermano Si Señor está tocando Tu corazón Pero tal vez Cuántas cosas Tú has hecho A las escondidas Tal vez quisiste Sorprender Pero Dios Te está hablando En esta noche Y te dice Ante mis ojos Lo que tú has estado haciendo No está bien Las cosas que estás haciendo Lo malo En las escondidas Eso no está bien Yo te estoy mirando Cuando tú estabas planeando Ahí nomás Antes que lo ejecutes Yo ya lo sabía Que esas cosas Ibas a hacer Pero anoche En esta noche Yo te estoy diciendo De parte del Señor Que Él conoce Las cosas malas Que tú has hecho Él está descubriendo No para condenarte Sino para que tú Te restablezcas Sino que para que tú Empieces a levantarte Para que tú empieces Y toma las fuerzas Señor te dice hijo Lo que tú estás haciendo No está bien Eso está mal Tú medita y piensa Que ante la presencia De Dios Allí en el cielo Allí en esa morada De celestial No entrará Cosa inmunda Tal vez Cuanto de ustedes Tal vez Ahí entre pareja Tal vez hermano Han decidido Entre los dos Hacer un aborto Porque dijeron No queremos un niño más O no queremos Un hijo más Pero Dios ya lo sabía Y si Dios Está hablando En tu corazón En esta noche Dile Señor Perdóname Me descubriste Señor Dile Mi alma te alaba Padre Mi alma te adora Señor Dile al Señor Me descubriste Papá Dile Me descubriste Como a la mujer De Jeroboam Dile Tú sabes Las cosas malas Que has hecho Ante los ojos De Dios Tú sabes Hermano Tú sabes Hermana No es necesario Que yo venga Y te diga Esto Esto has hecho Sino que tú sabes Las cosas malas Que hiciste A escondidas Dios te conoce Hermano Yo no soy Quien para juzgarte Pero si el Señor Y otra vez Dile 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 Dale fuertes Aplausos Fuerte 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 Sus aplausos Dile Señor Me descubriste Dile Otra vez Otra vez más Dile Señor Perdóname Perdóname Señor Dile Perdóname De siempre De siempre hermanos Nunca me cansaré De agradecerle A Dios Porque si no fuera Por el Señor Mira desde el 2007 Hasta este tiempo Cuantos años Ha pasado Si no fuera Por el Señor No hubiesen Escuchado De protección divina No hubiesen Escuchado Del hermano Elmer Pero para este tiempo Me necesito El Señor Tal vez En el trayecto No fue fácil Que a veces Hay momentos De necesidad Pero ahí está El Señor Él está probándote Nunca pierdas La fe Nunca pierdas La esperanza Porque el Señor Es su palabra Dice de visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Fuertes aplazos Para Cristo Cuantas veces Hermanos O a veces Hasta pastores Se han levantado Y han dicho Que nosotros Estamos cobrando Mil soles Pero el Señor El Señor dice También en su palabra Pablo decía Que el obrero Es digno De su salario El Señor Sabe Él va a utilizar A sus siervos A sus hijos A quien a través A quien a través de ellos A quien a través de ellos Nos van a bendecir Así es que no te dan ofrenda No te preocupes El Señor es quien conoce La necesidad de su pueblo Y la necesidad de sus hijos También A su nombre A su nombre Dale fuertes aplausos Al Señor Oh Santo Como estamos Pueblo Como estamos Iglesia Estás alegre Estás contento Dale fuertes Ablazos Para Él Aleluya Si el Señor Te está bendiciendo Hermano Dale gracias Está bendiciendo En tu negocio Cumple hermano Con el Señor Cumple Y el Señor Es quien te va a dar La recompensa Date tu tiempo Yo siempre Los digo a los hermanos Si hay un momento Que tengas que irte Al ayuno Cerrando tu tienda Ándate Porque en un día Puedes vender Lo que vendes En una semana A veces hermano Hay gente Que están preocupados Siembran hermano Cantidades Pero al final El que se preocupe En las cosas de Dios Y siembre un poquito Igualito cosechamos O no es así Amén hermanos Amén Es así Gloria al Señor Sino que tú Tienes que ser sincero Con el Señor Te sabe hermanos En aquellos tiempos En aquellos tiempos Gloria a Jesús Y estas guitarras Y estas guitarras Acató todo eso Para que lo haga Brillear a la madera Pero en esos tiempos Hermano Le echaban cera Pero cuando ya Llegaban hermanos Las guitarras A África La cera Por el calor Se salía Se salía Entonces Y ahí es donde Nace la palabra Sincera Porque le dijo Nosotros queremos Que nos vendas guitarras Pero guitarra sincera Ahí nace la palabra Sincera Y sincero Ahí nomás se acopló Como Puro Puro Amén hermanos Tal y como eres Pero en este tiempo Hermano Usted ha visto Ahora ya no solamente La juventud De moda Hasta ahora El maquillaje Amén hermanos Usted ha visto ¿Cuántos jóvenes O jóvenes Varones Jóvenes Mujeres Hermano Cuando a veces Se publican Hermanos En el internet Ah caray Como si fuera Pues una princesa Y el joven Dice Uy Con esta chica Me voy Y por si se encuentran Y lo mira Dice ¿Es ella? ¿Ella es? ¿Qué pasó? Estoy mirando mal O tal vez Me quiten los lentes Para poder mirarlo bien Ahí nace la palabra Sincera Y sincero Y acá también hermanos Ahí donde te está diciendo Que no seas Como la mujer De Jeroboam Que se puso de acuerdo Con su esposo ¿Para qué? Para querer sorprender Al profeta ¿No? Míralo al hermano De tu costado Háblale Dile Hermano Cuidado Quiero sorprender al pastor Dile Dile El pastor Convoca Hay uno ¿Y qué? ¿Qué te inventas? Ah No Dice Bueno Algunos hasta por adelantado Se enferman Amén hermanos Quieren sorprender al pastor Ah Cuidado seas Como la mujer De Jeroboam Dile Háblale Háblale Dale un abrazo ahí De tiempo te encuentro Dile Pero cuidado Seas como Como Jeroboam Dile Que se puso de acuerdo Con su esposa Con su mujer Háblense Gloria a Dios Háblense hermanas Háblense Cuidado Seas como la mujer De Jeroboam Dile Bonito Nomás Allí por acá Dile Señor Cuidado ¿Cuántos están contentos? Si Señor Ha hablado a tu corazón Dile gracias Gracias Señor Dile Porque hay hermanos Queridos Mira Tremendo Hermanos Oiga Yo cuando me puse A lecturar Este 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 capítulo Hermanos Cuando empecé a lecturar Hermanos Digo Santo Dios Desde antes Hay eso Así como Adán También ¿Qué dijo? Cuando el Señor Empezó a hablar Adán ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado Adán? ¿Qué le dice? Señor La mujer Que me diste Ella me engañó Y me dio de comer Eva Eva ¿Qué pasó? Señor Me engañó La serpiente Y yo la comí ¿Cuántas veces No queremos Aceptar nuestra culpa? Queremos ser Los inocentes Pero teniendo Ahí la culpa Amén hermanos No hermanos Hacete el culpable Tienes la culpa Pero hermanos ¿Cómo puedes estar ahí Hermanos? Disfrazado Como la mujer De Jeroboam Por eso hermanos A todos Motivarlos No demuestres Lo que tú no eres Demuestra lo que tú eres Amén hermanos Demuestra lo que tú eres Dado pase Como las noticias Que salen de nuestra Presidenta de la República Que supuestamente Me regalaron Un reloj Que por casualidad Tal vez se olvidó Ahí el El recibo No sé qué Por casualidad Oiga Es un engaño Tremendo Pero Oremos por nuestro Perú Y demos gracias A Dios hermanos Que todavía Por nuestros lugares Todavía no hay La persecución Hermanos El martes pasado Tuvimos una conferencia Donde vino un varón De República Checa Y él cuenta hermanos Cómo fue maltratado Encarcelado Estaba condenado A muerte Pero la voz De los pastores Hermanos Se unieron De lo que estaba Condenado A pena de muerte Pasó a ser Condenado A cadena perpetua Después de estar Condenado A cadena perpetua Al año y medio Tuvo que salir De la cárcel Para Dios No hay nada imposible Hermanos Cuenta de la hermana Mónica Que lo mataron A su esposo A ella hermano Dice que con un machete Lo redondearon El cuello hermanos Pensaron que ella Ya se murió Tal vez vinieron A recoger hermanos A los que estaban muertos Pero en eso Se dio la Con la sorpresa Que aquella mujer Todavía estaba En vida Y ella Más o menos Sentía Dice que quería Ella agua Tenía sed Ellos se van A dar La agua Y cuando el agua Ya no pasaba A su estómago Sino que pasaba Por el cuello Por acá Por el pecho Para abajo Pero ella decía Estoy feliz Porque Estoy haciendo Algo Para la obra De mi Padre Pero a veces Nosotros hermanos Que lleguen acá Alguien ahí Con sus pistolas A amenazarnos Tal vez nos vamos Corriendo todos Hermanos Pero oremos a Dios Que cualquier momento Va a llegar Miren como está La iglesia Nosotros estamos Durmiendo La lectura Que lectura El hermano Como las diez Vírgenes Cinco prudentes Cinco insensatas Gloria al Señor Este hombre Este rey Conocedor De la palabra De Dios Tal vez un rey O como ahora Como un pastor Hermanos Amén Ya Él sabía Quien era Pero Por si acasito Dijo Quiso sorprender Al profeta Cuidado 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 Ante los ojos De Dios No puede ser así No hay nada Oculto Que salga la luz Y sea manifiesto Tal vez Hermanas Hermanos Has hecho cosas En tu niñez Y lo tienes ahí Pero el Señor Te lo puede descubrir Pidelo perdón Esto he hecho Tal vez entre pareja Ya les decía Si han puesto de acuerdo Para hacer cosas malas Dile al Señor Perdóname Porque hicimos Algo que no te agrada A ti Señor Nos ponemos de pie Y vamos a orar Gloria al Señor Tal vez alguien El Señor Hablando a su corazón Lo invito a que pase adelante Para orar Juntos acá Con mis hermanos Pastores Invitamos al hermano Gilmer Para orar por Él Para orar por Él Amén Amén